¿Cuál es la oportunidad de ganar de local? Sí, la verdad es que donde nos toca jugar tenemos que seguir sumando y todo es para aprender, así que bueno, para iniciarnos en cuenta. Y salir campeón de Tomita, ya que no se nos viene dando, no sé cuántas finales consecutivas, así que salir campeón y bueno, seguir laburando y aprendiendo.